Música Yo, en realidad, de hecho, yo cuando terminé el colegio quería estudiar artes visuales entonces mi papá me llevó ahí a la Prilidad de Poderredón, nunca me voy a olvidar y nos atiende una señora y nos dice, bueno, grabados, cultura, me dice siete cosas mi papá me mira y le digo Ninguna, ninguna de esas No sé, no tengo idea y él como que se enojó y nunca me voy a olvidar esa discusión ahí en el auto Dijo, bueno, pero ¿qué te gusta? Me gusta la filosofía, el pensamiento, pero las imágenes Dice, bueno, cine, y bueno, fue medio así Los talleres de los artistas consagrados que abren las puertas a nosotros, a los jóvenes fue increíble, realmente sin ellos dos no hubiese entendido de cómo es, cómo se piensa cómo se hace Qué generoso Y es muy, eso lo decía la parte mala de Argentina, pero también es casi exclusivo y hermoso de Argentina, que pasa eso, que los artistas se relacionan con los artistas jóvenes y les abren sus espacios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!